El rey de la gloria 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 Amén Para predicar la palabra Para usted publicar algo Usted se toma unos 5 o 10 minutos Pero a veces nos tomamos horas A saber si predicando en las 2 o 3 horas Bendito sea el Señor Amén Entonces mis amados hermanos Yo Mientras me metía con Dios Leía la palabra Me trajo un mensaje Me distraigo A ver el mensaje de fe Muchas veces eso nos hace daño Entonces un día Mis amados hermanos Cuando de nosotros Orando Cuando hincamos delante En la presencia de Dios Lo primero que decimos Cámbiame Señor Quítame todo lo que tiene acá Quítame todo lo que estamos En mi camino Cuando quiero buscar de ti Pero cuando el Señor Cuando el Espíritu Santo Te habla Bola a Facebook ¿Qué se pone a nuestro amor? Que no fue Dios Que no fue Dios Bendito sea el nombre de Jesús Luego pasó Mis amados hermanos Están un día orando La presencia de Dios Y esa presencia Cuando yo terminaba de orar Me habló el Espíritu Santo Me dijo Bola a Facebook Cuando yo le daba el dueño En mi oración Yo dije Dios mío ¿Quién me habló? Yo escuché esa voz Yo me hice Que no entendí nada Fui para el baño Llevo al baño Y me habló de nuevo Bola a Facebook Y aún no hice caso Bendito sea el nombre de Jesús Y un día en mi trabajo Yo mis amados hermanos Militando en eso Pero quién sabe Que me andaba hablando de eso Me puse a militar El diablo no va a venir A decirte que vos le fue Bendito sea el nombre de Jesús Donde mis amados hermanos Yo me puse a meditar De nuevo me habló El Espíritu Santo Medio por Cristo Y ese instante Yo lo borré Lo borré Y me dediqué Para la palabra Más en la oración Más en el ayuno Yo no sé a usted Mi hermano A quién usted Le está dando Para no buscar el rostro de Dios ¿Cuánto fue la última vez Que usted lloró En la presencia de Dios? ¿Cuánto fue la última vez Que usted lanzó En la presencia de Dios? ¿Cuánto fue la última vez Que usted se gozó En la presencia de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús Amén Mis amados hermanos Cuando nosotros Nos descuidamos Todo esto Viene Nos persigue Si estamos negros Lo agarramos Pero si estamos Si nos mantenemos Firmes En los caminos de Dios Nosotros Podemos evitar Todo esto ¿Por qué? Porque usted está Lleno del Espíritu Santo Lo que usted hará Es la presencia de Dios Bendito sea el nombre de Jesús Yo no sé a usted Qué es lo que le está Impiniendo a usted Meterse con Dios Yo no sé Qué es Pablo Está delante de usted Para buscar el rostro de Dios Amén Bendito sea el nombre de Jesús Pero hay cosas Mis amados hermanos Que no podemos dejarlo Con nuestra fuerza Amén Solo ¿Con qué lo podemos dejar? Vamos a la Biblia Mis amados hermanos En Mateo Mateo 17, 21 Bendito sea el nombre de Jesús Pero este género No sabe sino como Oración y ayuno Como dice Comer mucho No, no, no Oración y ayuno Bendito sea el Señor Entonces mis amados hermanos Si hay cosas Si hay algo Usted medite En su vida Si hay algo Que a usted No le permite Buscar la presencia De Dios Meterse con Dios Usted tiene que Ir rápido Meterse en ayuno Y oración Porque solo con ayuno Y oración Usted puede dejar Todo eso Que le impide Buscar la presencia De Dios Amén Bendito sea el nombre De Jesús Porque solo es Mi amados hermanos Y también tiene que estar Usted en su primer amor Pero cuando usted Está en su primer amor Usted anhela El ayuno Anhela la vigilia Anhela la oración Anhela la presencia De Dios No hay otro más Que buscarle a Dios Amén Bendito sea el nombre de Jesús Todos mis amados hermanos De estas pasiones Que nos persigue Todo Entonces hay que meditar Nosotros Entre nosotros Meditar en el Señor ¿Qué es lo que usted Está impidiendo? Levantarse Y enlace De la presencia De Dios ¿Cuándo quieren irse Esta noche Llego del Espíritu Santo? ¿Cuándo quieren recibir O piso del Espíritu Santo Esta noche? Entonces ¿Qué tienen que hacer Mis amados hermanos Buscar La presencia De Dios Correr Hacia la presencia De Dios Todo aquí nos enseña Huir Huye De todo esto Todos los obstáculos Amén Bendito sea el nombre De Jesús Entonces mis amados hermanos Quiero decir con esto Que meditemos En esta palabra Que es lo que nos está impidiendo Hay que decirle al diablo Esta noche Dios Te equivocaste Esta noche Yo voy a buscar La presencia de Dios Esta noche Yo voy a dejar Lo que me está impidiendo Buscar a los otros Esta noche Yo voy a llenarme De la presencia de Dios Esta noche Yo voy a prepararme Porque Cristo Viene en el mundo Ahora tenemos que llenarnos De la presencia de Dios Y seguir luchando Están orando Decían Hasta se cansaron Conmigo De hablarle de la palabra Y un día Cuando yo me vi Una mano gigante Del Señor Jesús Porque yo levanté Mi mano El Señor que agarró El Señor que agarró Que con calor Me dio por arriba Todas las cadenas Se fueron Hoy en ese instante Ese día Las cadenas se rompieron El diablo se fue Se fueron los del mundo Llegó Cristo Llegó el mismo Llegó la relación Llegó la vida A su nombre Como bendito En el nombre De la presencia Aleluya Por eso Por eso Mis amados hermanos Es necesario Vendernos con Dios Es necesario Apartarnos del mundo Es necesario Apartarnos De la amistad Que nos contamina Porque muchas veces Hay amistad Que nosotros Le hablamos de la palabra Pero después No creen Pero muchas veces Nos contamina Cuando sentimos Estamos fríos Y después ¿Qué hacemos? Nos alejamos Mis amados hermanos Bendito En el nombre De Jesús Entonces mis amados hermanos Esta fue mi Fuera esta reflexión Amén Sigamos adelante うん En el nombre De Cristo Desde Cristo Desde Mi nombre Con Dios Por Dios Gracias 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 por ver el video.